Leonardo Silva Revisorio 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 La percepción actual de la humanidad ante el cambio climático es que estamos emitiendo una gran cantidad de CO2 y estas grandes cantidades de CO2 incluso están haciendo que falte mucho el agua y esto está dando lugar también a que naciones enteras se tengan que desplazar hacia otras zonas ante el impacto legal, el problema legal que confiere el agua. Pero también la Tierra ha estado sujeta a otros fenómenos que también han afectado el clima. Uno de ellos también es el vulcanismo. Como ustedes saben, ha habido volcanes que han hecho erupción con una gran cantidad de ceniza volcánica y aerosoles que han subido no solo a la atmósfera, también a la estratosfera haciendo que cambie el clima incluso por centésimas de grado y haciendo también que las cosechas se pierdan años después o en ese año o en el año sucesivo por el frío que viene sucesivamente. Otro efecto también asociado al cambio climático que es muy importante y que ahora lo están tratando muchos investigadores es el efecto de las eyecciones de manchas solares. Estas eyecciones de manchas solares parece ser que son cíclicas y de hecho están cambiando también en nuestro universo, en nuestro planeta, lo que es las señales electromagnéticas. Muchos de ustedes han tratado de comunicarse con su celular o en la computadora, no hay señal, etcétera. ¿Y por qué es? Es a veces debido a que estas manchas solares están afectando todas las señales electromagnéticas. Imagínense una gran cantidad de manchas solares en un futuro que evitara que pudiera haber transacciones bancarias en hospitales, etcétera. Por lo tanto, la fragilidad de nuestra tierra es muy alta ante este tipo de eventos que vienen de fuera de la tierra. Pero yo les quiero hablar de otros eventos justo que vienen de fuera de la tierra y que han causado que la fragilidad de la tierra no pueda ella volver a reintegrarse lo que fue previamente. Y uno de ellos fue el impacto cósmico conocido por todos ustedes, que es el de el límite cretácico superior paleoceno, que fue el que aniquiló parte de la biota o más bien más de tres cuartas partes de la biota en el mundo. Este impacto cósmico justamente, ¿saben dónde cayó? O un gran bloque de este gran impacto en Yucatán, Yucatán en el este de México. Y de hecho formó un boquete muy grande que gracias a las imágenes de satélite en periodos recientes se pudo encontrar y estudiar gracias a todos los pozos petroleros que han perforado en la zona y por lo tanto se observa una capita de muy pocos centímetros que está asociada a este impacto cósmico. Es rica en fulerenos pero también en iridio. Años después supimos de otro impacto cósmico. Este impacto cósmico fue mucho más reciente, en 1908, y de hecho fue en Rusia y lo que hizo fue aniquilar más de 80 millones de árboles. De hecho se puede ver incluso la dirección del impacto cósmico de donde venía y de hecho paró el tren transiberiano. Y se escuchaba una gran cantidad de, como si fueran grandes bombas, decían en ese tiempo los investigadores. Y dos meses después trataron de ir pero no lo lograron hasta que pasaron dos años para que ellos pudieran ir a esa zona y detectar cómo había sido este impacto cósmico. Que de hecho no dejó un cráter, fue un impacto rasante. Impactos rasantes hemos tenido muchos en tiempos pasados, posteriores al cuaternario, pero justamente en la transición Pleistoceno al Océano hubo un impacto cósmico que fue estudiado por una persona que se llamó Richard Firestone en el 2007. Él encontró que en numerosos sitios Clovis, específicamente en 50 sitios Clovis de actividad humana en Norteamérica y en Canadá, había desaparecido toda la actividad lítica por más de 1500 años. Y arriba de este lugar donde había actividad lítica, encontraba una capita también de pocos centímetros de espesor, rica en iridio, fulerenos y nanodiamantes. Por lo tanto, propuso la teoría de que un impacto cósmico había aniquilado al hombre Clovis, que ya era un hombre que tenía gran actividad en la tierra y que estaba disperso en muchas partes de la tierra, sobre todo donde se estudió fue en Estados Unidos, pero también extinguió una gran parte de los vertebrados, de los grandes vertebrados que vivían en ese tiempo, como son los mamuts y los dientes de sable. Justo unos años después, otro investigador, Patayep, encuentra en los núcleos de hielo de la Antártida, imagínense en la Antártida todo este cuerpo blanco, precioso, la misma capita negra. Y es entonces cuando se empieza a estudiar más a detalle la constitución mineralógica y geoquímica de esta capita grande, de esta capita pequeña, y es justo a lo que yo me dedico. ¿Y cómo fue que me dediqué a esto? Recordando años después esa plática en el 2007 de este doctor Richard Firestone, yo había perforado un núcleo de 27 metros en el centro del lago de Cuitzeo, que está justo en el centro de México. Es el segundo lago más grande de México. Y ahí también encontraba evidencias en estos 27 metros, justo a 2.80 metros, que había una capita idéntica a la que proponía este doctor Firestone. Pero esta capita yo tenía que estudiarla a detalle porque de hecho subía muchísimo el nivel del lago de Cuitzeo, justo en ese momento. A través de 100.000 años de historia del lago, solamente en ese momento, en el centro del lago de Cuitzeo, se observa que hubo una gran combustión que juntó una gran parte de material carbonizado, pero también en ella había unas esférulas preciosas. Al inicio yo pensé que estas esférulas eran parte de las gotitas que quedaban pegadas en la resina cuando yo montaba mis muestras de diatomea. Sin embargo, no, al verlas más a detalle me di cuenta que eran unas preciosas esférulas. Aquí vemos algunas de las esférulas, algunas están unidas entre ellas, por efecto de este choque de la estratosfera hacia la atmósfera y fusionadas entre sí, ya que la colisión causa mucho caos en la estratosfera. Algunas sí se les logra ver la dirección que traía el impacto cósmico cuando entró lateralmente a la Tierra, pero también encontré otra cosa, que son nanodiamantes. Los nanodiamantes, para que se formen, necesitan temperaturas mayores a 3200 grados centígrados. Estas temperaturas son mucho, mucho más altas que las temperaturas emitidas por una erupción volcánica. Y ahí en medio pueden ver también las esférulas y también encontré partículas de carbón muy redondeadas, que eran efecto de este gran impacto cósmico. Y solamente en ese nivel, un pico muy grande a 2.80 metros. Sucesivamente, yo seguí trabajando y encontramos, junto con otros países, nos juntamos un grupo de investigadores y vimos que este impacto cósmico también estaba en otros sitios, en Siria, en Venezuela, en España, en Bélgica. Y pues fue cuando yo dije, no puede ser que el impacto cósmico haya caído solamente en una parte de nuestro continente, en el hemisferio norte. Tuvo que ser algo intercontinental e interemisférico. Y es cuando publicamos y ya definimos cuántos millones de toneladas habían caído en distintas partes del mundo hace 12.800 años. Y como ustedes pueden ver, pues esta capita justamente tiene una abundancia de esférulas en Siria, en Europa, en Estados Unidos y México. Con una gran cantidad de esférulas y con un espesor de la capa muy, muy, muy fina. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasará si viniera un impacto cósmico de este tipo? ¿Pero cómo es la dinámica de este impacto cósmico? Bueno, viene la onda de choque, produce un… el aire lo desplaza, viene una gran cantidad de… una detonación muy grande por este desplazamiento de aire, viene la pirolización y esta pirolización viene con una gran cantidad de partículas sobrepresurizadas con altas temperaturas, con vientos súper recalentados y entonces es lo que causó en muchas partes del mundo esta combustión espontánea y de hecho dio lugar a que se extinguieran gran parte de los vertebrados, se extinguió Clovis, pero también se extinguió mucha de la flora en la Tierra. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un impacto cósmico, que son impactos que no se esperan ahora en la Tierra? ¿Cómo podríamos nosotros controlar estos fulerenos, estas grandes cantidades que vienen de material eyectado, estas altas temperaturas? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos adaptados? ¿Tenemos ya previsto dónde podríamos escondernos? ¿Qué podríamos hacer? Pues no, pero por lo pronto tenemos que gozar esta Tierra en la que vivimos, quererla, cuidarla, protegerla, cuidar el agua, dejar de tener tantas emisiones de CO2 y poder entender a nivel astronómico cuándo pueden ser estos procesos, cuándo puede salir de esta nube de oro que está por afuera de nuestro sistema solar y venir de esta gran zona de residuos cósmicos, un residuo que caiga en la Tierra. Y pues tenemos por lo tanto que cuidar nuestra Tierra y amarla, porque es lo único que tenemos como planeta para poder vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!